¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Luis de los Mexipanas y estamos con el primer episodio, si es que les gusta, si llega a 10 likes, de Devil My Cry 4, la edición especial. Y pues nada, tengo que decirles que básicamente este juego ya me lo compré hace mucho tiempo, pero realmente yo quería hacerle una serie, uno es uno de mis juegos favoritos de Xbox. Y nada, pues bueno, vamos a estarlo jugando el día de hoy. Como les digo, yo ya lo había jugado hace mucho, de hecho ya me lo completé anteriormente. Entonces vamos a iniciar una nueva en un modo un tanto difícil, porque se supone que yo ya lo había jugado, ¿ven? O sea, yo ya tengo todo lo que es aquí. Entonces vamos a ir a la de esta, en vez de humano nos vamos a ir, o sea, miren, yo tengo humano, cazademonios, hijo de esparda y el caballero oscuro legendario. Más o menos tengo que saber este juego, así que nos iremos a hijo de esparda, así que pues bueno, o sea, básicamente va a ser una dificultad aún más difícil. Así que nada, yo espero que les guste y pues vamos a ver qué tal nos va en hijo de esparda. Para sobrevivir en este estilo de modo hace falta estilo. Yo tengo estilo, carnal. Eh, pues se ven con ir en este traje. Así que bueno, vamos allá. Capcom presenta. Y ahí vemos al guapo de Niro corriendo. Procedido por Hiroyuki Kobayashi. Ah, yo les dejo la escena. Ay, cabrón, ¿qué? Ah, es que me dejó mucho. Esa capa. Oh, y shit, todos los demonios feos. Ah, yo me acuerdo quién era la chica porque no me acuerdo, o sea, no, 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 que no, que era Dios. No, 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 no Y si preguntándolo es ¿Por qué no lo pones en 2.0? Pues realmente como Me quiero identificar con el personaje Pues creo yo que va a estar bien Grabarlo así que nada más me escuche en mi voz Así que yo creo que va a estar bien Así Era mi papá diciendo que me quería Papá si ves esto yo también te quiero El juego está en inglés ¿Les parece si les gusta? Me dejan en los comentarios ¿Le hacemos fandom a una escena? Digo sabemos Sabemos que no Que me gusta hacerle doblaje a todo el mundo Así que yo creo que hacerle fandom a Nero No estaría nada mal Dante veré quién puede ser Porque Dante es muy bueno Así soy yo de novio Llego tarde pero pues Hola nena Hola nena Llegué Ok creo que ya vamos a empezar Ok creo que ya vamos a empezar ¿no? Vamos a ver 2.0 2.000 años 2.000 años 2.000 años The Dark Night Sparda Sparda He olvidado la verdad de ese gran sacrificio. Si los eventos de ese terrible momento... ...hieran a reoccurrir... ...defusión de ambos... ...el demonio... ...y los humanos... ...huegos... ...huegos... ...tienen ningún tipo de oposición... ...y así te pido a unir... ...y prensa... ...que incluso si en un momento oscuro... ...es un caos... ...y nos reunirá... ...y nuestro hermoso salvador... ...que nos salvará... ...de la tormenta. Dejamos prensa. Llevo seis minutos... ...y es pura cinemática. ¿Qué pasa? Estoy de aquí. Pero aún no está terminado. Toda esta prensa me pone a dormir. ...el control... ...me vibró... ...me vibró el control... ...me vibró... ...oh shit... ¡Papidante padrino! ...se chingaron al papa... ...se chingaron al papa... ...yo tal vez... ...no recomendaría enfrentarse... ...tal vez... ...acaban de ver que se voló al padre... ...o sea... ...en la iglesia... ...yo tal vez... ...no enfrentaría... ...bueno... ¡No! Si no, no, no. ¡Echo! ¡Ocho minutos de cinemática! ¡Krado! ¡Karian! Uy, siente que es tu madre... ¡No! Ok, ok. No, 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 no. La cosa es que en mí es normal, se me complico. Bien, empezamos. El Hombre de Rojo. Duelo con el signo de misilusión. Iniciar misión. Ok. Desplazamiento. Tu personaje se moverá en la dirección dependiendo de la fuerza con la que corras. Ataque de distancia. Pulsa repetidamente X para disparar con armas que llevas. Ok. Me quedan solamente X. Salto. Ok, puedo deshastar. Ah, ok. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Saltamos. Listo. Dale otra vez. Este es como el tutorial, porque se supone que es jugar Devil May Cry, así que nos vemos en un ratito más. Y volvemos con el cinemático. Más video que gameplay, pero... La Red Queen, combo A. Listo, y listo. Tranquilo, tranquilo, Dante. Vengate, vengase, 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 vengase. ¡Vengase! Ay, es que... Tengo mis mejoras. Tranquilo, Dante. Tranquilo, Dante. ¡Ah! Tranquilo, 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 Dante. ¡Ah! El Hydroid... Ah, ok. Y hacia atrás, o sea... Ya, ya me llamo por lo de. Es que había... ¡Ah! Es que... Voy a extrañar todas las habilidades que antes tenía, porque en el 20 sí las tenía todas. ¡No! ¡No me parles! ¡No me parles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nimodo! ¿Qué pasa? ¡Hágasse! 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 ¡Dije! No me moverán. Sí, no hay suelo. ¡Hágasse! ¡Dije! ¡Dije, ¡hágasse! Soy un fan de Nido y su brazo. Entonces, estás buscando jugar, ¿eh? Bien, supongo que tengo tiempo para matar. Un hombre difícil, ¿eh? Bueno... Digan lo que quieran, bro. Están increíbles, ¿eh? ¡Oh! ¡Tengo todas mis habilidades! ¡Qué cool! ¡Tengo hasta el diamante! ¡No me digas eso! ¡Uy! ¡Esta serie sí la voy a disfrutar con todo! ¡Vente, pues! ¡Miren esta! ¡Uy! ¡Este no me acuerdo cómo jugar! ¡Eso es todo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Pero por... ¡Ah, ah, ah! ¡Ok, sí, sí! ¡Esta va a ser más difícil! Ok, ok, a ver, a ver, a ver, tiempo pausar en todo el recheque No me acuerdo, Red Queen, tengo todos los combos Ok, ya con esto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo muchacho No me acuerdo, ¿cómo se? Aquí está No, no Otra vez siempre No, 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 no Me va a ganar, me va a ganar Me va a ganar, me va a ganar ¡No! ¡Me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado ¡Dios, Dios, Dios! Dispara, disparas, disparas Tranquilo, tranquilo Dante, tranquilo Dante Podemos hablarlo, podemos hablarlo Tranquilo Dante, hágase, hágase Hágase, hágase Tranquilo, tranquilo Dante, Dante Me voy a morir Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira, tú estás tocado Yo estoy tocado Tú y yo podemos resolver esto A la antigua ausanza Tranquilo, tranquilo Dante ¡Tranquilo Dante! ¡Vamos! ¡A pura pistola! ¡No! ¡Que si me da un toque! ¡Me muero! ¡Que si me da un toque! ¡Me muero! ¡Pusa! Tengo algo ¡Oh! ¡No sé! ¡Ahora sí! ¡Ay, joder! ¡No me des que odio! ¡Ok! ¡Dale! ¡Uf! ¡No manches! ¡Ese en hijo de espalda está más difícil! ¡Ah! ¡No me des que odio! ¡No me des que odio! ¡Ahora sí! ¡No me des que odio! ¡No me des que odio! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ese en hijo de misterio! ¡Ah! Esa era la misión O vive como el hijo de puta Y ellos Aunque supongo que llevas algo diferente de los otros ¿Qué estás hablando? Te llegas a aprender a conocer el significado de pronto ¿Qué? Los negocios ¡Hey! Adiós, chico Qué gran ocultamiento, ¿eh, Niro? Y completamos el capítulo 1 Con una C, pues sí, pues normal ¿Qué más? Ah, ni... Era obvio que era una C Pero bueno, gente, espero que les haya gustado La verdad no sabía que iba a tener mis habilidades de nuevo Pero bueno, gente, este ha sido el primer capítulo de la serie Espero que les vaya a gustar mucho Y nada, si pues veo que llegamos a 10 likes o 15 likes Yo de lo que más queda a 10 Pues seguiré con la serie de Devil May Cry 4 Que pues es algo que voy a seguir grabando Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video de Devil May Cry Un abrazo y un saludo Y... Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!